Ahora quiero dedicar a los muchachos de Jesús del Monte. Pueblo nuevo se pasó y el vedado se votó, a Santo Suárez ya le tocó, Jesús del Monte se la comió. A Santo Suárez ya le tocó, Jesús del Monte se la comió. Como bailan los pollitos mi guaguanco, Jesús del Monte se la comió. A Santo Suárez ya le tocó, Jesús del Monte se la comió. Y Pueblo nuevo ya se pasó, Jesús del Monte se la comió. A Santo Suérez ya le tocó, Jesús del Monte se la comió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!